Que levante la mano, ¿quién de ustedes no tiene al menos dos redes sociales como tal? El problema no es cuántas redes sociales nosotros logramos tener o cuántas tenemos, sino que cada vez somos más propensos o estamos obligados a digitalizar toda nuestra información. Es decir, estamos digitalizando nuestra fecha de nacimiento, estamos digitalizando nuestra ubicación, estamos digitalizando nuestros recuerdos, nuestras fotos, nuestros amigos, nuestra familia, todo lo estamos digitalizando en las redes sociales. Pues bien, obviamente las redes sociales traen muchísimos beneficios, pero entre todos esos beneficios, bueno, también hay que destacar aquellos beneficios que van en contra de la privacidad de la persona. Y hoy en Articode deseo hablarte de una de las plataformas llamada OlyFan, donde los usuarios pueden vender toda su privacidad e intimidad en formas de video y fotos. Posiblemente ya has escuchado en algún momento la plataforma OlyFan, y sí, es que hoy en día esto es tendencia. Cuando hablamos de OlyFan, se nos viene en mente la cantidad de memes que de esto existe. Pero ¿por qué es tendencia hoy en día y no desde que surgió? Mucha gente cree que OlyFan es nuevo, es una plataforma nueva. No, OlyFan es una plataforma creada en el año 2016, donde los usuarios pueden pagar por contenido exclusivo, fotografía, video, transmisiones en vivo, entre otros contenidos, ¿no? Los usuarios a través de suscripciones pueden tener acceso a este tipo de información de la persona, ¿no? O sea, uno paga a la persona para contenido exclusivo. Entonces, aunque el contenido no es muy variado, incluyendo al usuario que comparte sus conocimientos sobre los fitness, sobre nutrición, sobre consejos del día al día, hay un grande número de usuarios que lo emplean para publicar contenidos para adultos. Es decir, OlyFan, a pesar de que se creó para transmitir contenidos educativos, contenidos, charlar con personas y esto, realmente OlyFan agarró otra ruta, que es por esto que OlyFan está siendo muy famoso hoy en día. Y es que se está compartiendo contenido exclusivo para adultos por medio de esta plataforma. Pues bien, no hay ninguna plataforma, absolutamente ninguna plataforma de adultos, o sea, una plataforma para adultos, que te diga que la privacidad de tu persona está siendo segura. No hay ninguna, absolutamente ninguna. Entonces, el contenido erótico de karate amateur o casero se ha convertido en una de las razones principales del rápido ascenso de esta plataforma. O sea, es que si esta plataforma, un grupo de personas no fuese teniendo esta intención, esta plataforma no crece. Y es por eso que en el año 2020, finalizando, o a mediados del año 2020, fue que esta plataforma agarró una fuerza bastante grande. Y es que empezaron a agarrar esta plataforma para vender contenido pornográfico casero. Entonces, por esto es que el descenso de esta empresa es realmente altísimo en este año. Aunque esto ya se estaba practicando desde el 2017, 2018, pero este 2020, debido a la pandemia y todo este tipo de cosas, se agarró OlyFan como un negocio. Pues bien, algunas personas han agarrado esta plataforma o esta red social, porque esto se creó como una red social, para generar ingresos. En este caso, esto es una plataforma que sí, efectivamente, da una rentabilidad bastante grande, según algunos de los comentarios que se hacen en plataformas como YouTube, donde dice que esta es una plataforma donde deja muchísima rentabilidad. Sí, pero ¿a cambio de qué? Bueno, a cambio de una gran cantidad de información privada que tú estás dando por medio de la Internet. En este caso, por medio de la cámara web sin censura. En este caso, por contenidos eróticos, ¿no? La plataforma de OlyFan se anuncia como un servicio exclusivo para solamente persona mayor de 18 años. Es decir, si tiene menos de 18 años, no puede acceder a este servicio. ¿Y cómo OlyFan se garantiza o se asegura de que ninguna persona menor de edad pueda acceder a ella? Bueno, OlyFan tiene un servicio de verificación de cuenta de cualquier modo, para verificar de cualquier modo que la cuenta que se está creando sea una persona adulta. Es decir, haces reconocimiento facial, te toca subir tu cédula de identidad, tu tarjeta de identidad, todos tus archivos, para verificar que seas una persona adulta como tal. Esto para acreditarle a la plataforma que tú tienes 18 años o eres mayor de 18. Y como lo comentaba hace poco, ¿por qué esto se ha vuelto tan popular en el año 2020 y no en el año 2016? Pues bien, para nadie es un secreto que la crisis económica debido al confinamiento y la crisis sanitaria producida por el COVID-19, miles de personas comenzaron a recurrir a este tipo de práctica a cambio de un dinero extra. Sin embargo, ha sido la influencia de famosos y personajes conocidos en las redes sociales que ha terminado de disparar la popularidad de Olifan. Es decir, esta aplicación, a pesar de que muchos la usan para venderse, han sido los culpables muchos famosos influencers para que Olifan hoy tenga la popularidad que tiene hoy en día en el año 2020. Una cantidad enorme de famosos han confirmado tener una cuenta de Olifan en las redes sociales y que además han ganado mucho, pero mucho dinero gracias al consumo de sus contenidos. ¿Cuáles son los principales peligros de esta plataforma? Nada, absolutamente nada, que sea por una cámara web o que sea online, es seguro. Pues bien, aunque Olifan dice que tu información es privada y que nada de lo que se haga ahí va a salir y que todo es, digamos que anónimo o netamente privado, se estima que más de un terabyte de contenido adulto fue robado y distribuido por las redes sociales, por todas las redes sociales, de la mano de varios, en este caso ciberdelincuentes, a través de la plataforma Reddit, desafiando la protección de la, en este caso de la propia página, así como atacando la privacidad de cientos de usuarios. Es decir, tú puedes creerte que Olifan tiene la mejor seguridad del mundo, pero no, hay ciberdelincuentes con mucha capacidad que obviamente van a atacar este tipo de negocios. ¿Por qué? Porque donde haya contenido para adultos va a ser uno de los puntos claves para los ciberdelincuentes robar la información. ¿Sabe cuánto pagan por los rescates de este tipo de información privada? Bastante, bastante dinero como tal. Por eso es que es uno de los grandes peligros de esta plataforma. El segundo problema de Olifan y es bastante grande, pero absolutamente bastante grande, es que existen muchas aplicaciones fraudulentas que buscan emular el servicio. ¿Y para qué buscan emular el servicio? Obviamente porque tienes que anexar tu tarjeta de crédito, tienes que anexar ciertas cuentas de datos si tú deseas pagar la suscripción de una persona y esto es bastante peligroso. Pues bien, no hay ninguna aplicación oficial ni para Android ni para iOS. O sea, todo el servicio de Olifan es exclusivamente, directamente desde su página web. Por lo cual, toda aplicación que vayas a descargar que diga que es Olifan es solamente una suplantación de identidad que busca robar lo que son los accesos de los servicios como tal. Además de estos dos puntos, en Artiscope queremos recordarte las principales amenazas en las cuales nosotros nos enfrentamos día a día cuando estamos dispuestos a compartir nuestra información personal en internet. En el caso de Olifan, la plataforma dispone de un mecanismo de verificación de identidad, como lo mencioné, pero si los ciberdelincuentes fuesen capaces de saltarse la protección y conseguir colarse en el sistema y hacer las credenciales de un usuario, la víctima podría llegar a sufrir la suplantación de identidad. Muy sencillo. Las creaciones de perfiles falso es otro punto también. O el robo de datos. Este tipo de contenido también podría, en este caso, provenir y obtenerse a realizar ciertas prácticas como el sexting. El sexting es una de las técnicas que nosotros ya hemos hablado en otro video, pero este tipo de práctica que se llama sexting también puede promocionarse por la plataforma de Olifan. Todo, absolutamente todo, lo que compartimos en internet se queda en la red. Por lo cual, aunque Olifan diga que tu información está siendo 100% verificada, protegida, analizada y cuidada por expertos, analistas de ciberseguridad, todo está en la red. Por lo cual, todo lo que esté en la red es hackeable. En uno de los escasos más extremos para explicarte el peligro de Olifan, supongamos que decidas emprender este camino de realizar contenidos para adultos por medio de esta plataforma, puede sucederte que exista la probabilidad de que sufras acosos y extorsiones en la red. ¿Por qué? Porque obviamente tú estás dando la autorización de poder verte por una pantalla desnuda o bailando de forma erótica o fotos íntimas o toda esta información que es netamente privada de una persona. Entonces, puede existir la posibilidad de acoso y extorsiones en la red y Olifan absolutamente no hace nada para protegerte de eso. Así que no piense que Olifan es una plataforma diferente a la demás. No, Olifan es una plataforma que tiene un servicio pero que este servicio es totalmente vulnerable. O sea, es un servicio que puede tener muchísimas consecuencias si no lo haces de forma correcta. Otra de las cosas que puede haber es el fraude y el robo de la información. Imagínate que un ciberdelincuente se haga pasar por un actor famoso. ¿Qué sucede? Que muchas personas van a suscribirse a este actor o en este caso a la actriz como tal favorita y van a comenzar a pagarle a esta persona. Existen herramientas que yo ya expliqué en otros videos que permite simular el rostro de una persona por medio de una inteligencia artificial así que todo esto es posible. Hay gente que son expertas en la edición por lo cual yo puedo crear un perfil falso y para que la gente se suscriba a mi perfil falso. Obviamente ya explicamos lo de la ciberseguridad que te pide una verificación de cuenta pero y si logramos robar o saltarnos la verificación de cuenta y creamos un perfil falso de un famoso no vamos a tener bastantes ingresos. Este es otro de los tercer puntos que se acredita a las vulnerabilidades de Olifan. ¿Qué medidas nosotros podemos aplicar para protegernos? Debemos ser conscientes inicialmente que todo lo que compartimos en internet puede permanecer aunque tú lo borres puede permanecer en sistema. Esto va a estar siempre almacenado en una nube. Dependiendo del tipo de contenido esto puede ser algo que termine haciendo repercusión negativa para tu vida como tal. Es por hecho que fundamentalmente pensamos detenidamente antes de publicar cualquier tipo de material personal. Las filtraciones de datos es algo que se hacen todos los días. Los robos de cuentas es algo que pasa todos los días. Se puede minimizar si configuramos debidamente la configuración de seguridad y privacidad de nuestros perfiles en redes sociales o cualquier otro servicio pero se puede minificar el riesgo. Esto no quiere decir que el riesgo no esté latente. Por supuesto si somos mayor de edad y hemos comprendido los riesgos que esto supone exponerse en nuestra vida íntima personal en la red y aún así queremos compartir con el mundo imágenes videos y otro aspecto privado de nuestra vida personal estamos en todo nuestro derecho de hacerlo y en Artiscope respetamos tu decisión pero es importante para nosotros que sepas que estás dando algo muy importante y muy valioso que puede traer muchísimas consecuencias para tu vida personal. Y cuéntame ¿conocías esta red social crees que serías capaz de vender tu intimidad en la página de Olifan? Comparte con el resto de la comunidad de Artiscope tu opinión y experiencia y mantente al día con nosotros en los nuevos videos que vamos a hacer en la plataforma de Artiscope antes de despedirnos vamos a dejar acá los ganadores del premio de los cupos de suscripción de Artiscope pues bien en la mañana del día domingo se publicó los pasos para obtener la suscripción de Artiscope de las personas que nos siguen día a día en la plataforma pues bien Jairo Giraldo Jetsi Mats Allen Naranjo Jairo nuevamente Ramírez Jorge Saúl Costorena y Miguel Lema también John Sebastián Gómez son las personas que han participado en este concurso por los cuales nosotros decidimos darle dos premios en esta parte a dos de ellos por lo cual se ha decidido que los primeros dos cupos para las 15 suscripciones que se van a regalar porque son personas que han hecho los pasos según las reglas del concurso vendría siendo Hazle Naranjo que cumplió todo lo que se solicitó en la regla y Jairo Giraldo son los dos ganadores por lo cual nos vamos a comunicar con ellos en vía chat para que estén atentos de los pasos de cómo acceder a la suscripción de Artiscope totalmente gratuita y aquellas personas que no se le están dando el premio en este video en este momento vamos a estar montando próximos concursos donde ustedes podrán ganarse las 13 suscripciones que quedan disponibles gratuitas de Artiscope así que nos vemos en un próximo video de Artiscope de Artiscope de Artiscope de Artiscope Artiscope de Artiscope de Artiscope Artiscope Artiscope